Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué Hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podía ser Esa situación, de verte tanto escondida, no puedes seguir Me daña sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía Te recordaré y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada y a través de ti Logré saber cuánto te amaba y hoy te marchas de mi lado con otro querer Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber de cuánto te amo Oh, 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 oh